...y es mago, entonces ha llegado el niño y se lo llevan al padre, pero lo dijo muy bien el sacerdote, nos cargamos o se carga en la familia de dolor, porque es el dolor así, pero no de esperanza, o sea, él ha muerto y vive ya con la vida. Entonces yo creo que eso para Lourdes Flores y para su familia debe ser de muchísima satisfacción saber de que el padre vive en otro lado, siendo cristianos y católicos con mayor razón. ¿Sobre el ingeniero usted tuvo alguna...? Tuvo un par de conversaciones en algún momento, producto de la campaña electoral, creo que era una persona muy racional, muy amada, muy amado por su hija y él, amante de la familia, y ese es el recuerdo, ¿no? No, el recuerdo, además, un hombre que amaba al país, y evidentemente tenía que ser así porque formó a su hija, entonces los mejores recuerdos para él, el deseo de que su alma descanse en paz, el cuerpo descanse en paz y que su alma esté al lado de Cristo. ¿Usted está con la doctora, cómo se encuentra ahí? Sí, sí, está muy golpeada, evidentemente, pero creo, lo reitero, que las palabras del sacerdote la han llenado de tranquilidad. ¿Ha podido conversar con ella? Es, bueno, es imposible conversar con ella, la gratitud de ella por la presencia, que no debe ser así, y saberse, además, que está acompañada no solamente por un político ni dos políticos, sino que está acompañada por un pueblo, que eso es lo fundamental. ¡Gracias!